Buenos días, no falta nada, no falta nada, faltan unos pocos días para una elección en donde se enfrentan dos proyectos de país, ya no sé si llamarle antagónico a lo que presenta Milley, excéntrico, sinceramente a mí me parece que va más allá de lo que presentó Trump, que Trump decía, queremos que los empleos de los norteamericanos se vean para los norteamericanos, que las empresas que se han ido a México, otros países vengan para acá, lo de Milley sinceramente es muy raro, veo a la gente que lo acompaña que sale a apoyar sus dichos sobre que el Estado no tiene que intervenir, ayer Diana Mondino dijo que el Estado no tiene nada que ver con las exportaciones, es imposible exportarle a nadie si el Estado no se mete, es muy raro sinceramente, todo lo que genera en mí la libertad avanza es extrañeza, estupor. Ahora lo que veo es que la sociedad entre la libertad avanza y el macrismo, ella diría, yo no le llamaría, un tos por el cambio, tiene muchos ruidos, tiene muchos ruidos. Yo diría que es más coherente el electorado de Milley, que se mantiene fiel a pesar del desastre del debate, se mantiene fiel, no cayó Milley después del debate, ese electorado está más homogéneo, más seguro, en algún caso, ahora voy a discriminar un poco qué es lo que está pasando con el electorado de Milley, que la dirigencia, la que le está costando, y es razonable que le esté costando unirse en tan poco tiempo, digo, nunca, nunca, nunca habíamos visto que un partido perdiera como Juntos por el Cambio, un partido que tuvo la presidencia hace poco tiempo, es decir, un partido importante en la Argentina, y a los pocos días esté en actos haciendo campaña para el otro, nunca lo habíamos visto. Sin embargo, la gente que vota a Milley se mantiene en la misma tesitura que la semana pasada después del debate, es decir, no, no, no influyó el hecho de la demostración de Milley de que no sabe. Ahora, ¿cuál es la debilidad del voto de Milley? Que era la semana pasada y es ahora. ¿Cuál es la debilidad? Es que sus votos no son sólidos. Miren, hay encuestas que lo dan un punto arriba a Milley, hay encuestas que lo dan un punto arriba a Massa. Ahora, cuando vos le preguntás a la gente que dijo que va a votar a Massa, si cambiaría su voto, se dice que no, se dice que no. Cuando vos se lo preguntás a los votantes de Milley, el 25% de los votantes de Milley dicen que podría cambiarlo. Ahora, ¿eso se mantiene? Eso no ha cambiado. ¿Algunos de esos cambiarán de idea el sábado o el domingo? Es factible. Es factible. Ahora, lo que me llama la atención es la independencia de cómo se maneja su electorado a cómo se maneja la dirigencia de Juntos por el Cambio y esta fusión que han hecho con el macrismo. Ayer, y entre un rato lo va a desarrollar Roberto Caballero, pasó algo sorprendente también, que fue que Victoria Villarroel se presentó con su propio sello. Es decir, si muchos temíamos que un gobierno de Milley dure 15 días y asuma Victoria Villarroel en alianza con los milicos, no sé con quién, con alguien que la respalde. Bueno, ayer presentó su propio sello. Un sello de ella, no sé, no hay dirigentes de Victoria Villarroel. Bueno, están pasando cosas fuertes. Hay una gran pelea por el tema de la fiscalización. No es una buena noticia para Milley que haya peleas por el tema de la fiscalización. La fiscalización es importante, no porque un partido sea tramposo o no. El peronismo ha demostrado que perdió un montón de elecciones sin hacer trampa. Pero los votos se cuidan. Pero los votos se cuidan. Esa es una de sus fragilidades. Ahora, la novedad es que para todos los que encuestaron después del debate, el debate no cambió nada. A pesar de que lo vieron millones y millones de personas y vimos una persona muy deslucida como la de Milley. Es como si esos votos fueran absolutamente contramasa sin tener en cuenta lo que puede ofrecerle Milley a la sociedad. Pero bueno, voy a abrir el juego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenas. Buen día. Te tiro lo de Villarroel, Roberto. Dale. Bueno, mira, a mí me sorprendió muchísimo porque hizo una manifestación por la Avenida Santa Fe y la convocó por redes sociales. Junto, no mucha gente, 200, 300 personas. En la Avenida Santa Fe hace los actos. Bueno, bueno, es la zona, digamos. Callao y Santa Fe, ¿no? Sí, Callao y Santa Fe. Callao y Santa Fe. Ahora, lo curioso de esto es que lo convocó bajo una premisa muy personal, digamos. Mira, vos tenés allí, se puede ver en la foto, los que no se los describo. Es como un nuevo símbolo, una nueva bandera que dice Victoria Villarroel. Es una B. La parte está copiada del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es un chiste. Sí, sí, sí. Pero... Chavistas. ¿Te habrá dado cuenta? Sí, no había banderas de La Libertad Avanza. No. No había ninguna iconografía de Milley. No. Este es un acto de Victoria Villarroel. Sí. Leí por ahí que el símbolo no es nuevo, pero sí llama la atención que lo use por primera vez en la campaña. Plena campaña. Porque yo no lo había visto hasta ahora en la campaña. No. Lo había usado como sello en algunos posteos que subió a redes, por ejemplo, el Día de la Hispanidad. O sea, en realidad, bueno, no, no, el Día de la Hispanidad, pero ella celebró el Día de la Hispanidad. La suena rara de escucharlo. Sí, rarísimo. Y había usado este sello y demás, pero es la primera vez que lo hace en una manifestación pública y convocando por las suyas. La verdad, muy llamativo. Además, al mismo tiempo que Milley tenía un acto muy importante de campaña en Rosario. Está claro que tiene una ambición personal muy fuerte. Hablando de hispanidad, lo hizo este güey Ramiro Marra, que es español, ¿no? El mismo dijo, se autoadjudicó la nacionalidad. Yo creo que hay un proyecto de poder. Sí, claramente. Realmente es un proyecto de poder personal. A la vez, esto lo hizo... El tema es el timing, Roberto. Circulaban rumores, ¿no? Cuatro días antes de la votación. Exacto. Usted es raro. Te diría más, lo contaría de otra manera, ¿no? Cuatro días antes de la votación. Sí, sí. Y a la vez, esto creo que lo estábamos hablando. ¿Asume él si gana? Acto de Milley en Rosario. Acto importante. Rosario es una cabecera importante, ¿no? Está el candidato a presidente, está la candidata vicepresidenta. Justo cuando circulaban rumores de Mauricio Macri, que Mauricio Macri, así como en su momento eligió a Patricia Burris sobre Horacio Rodríguez Larreta y luego a Milley sobre Patricia Burris, y ahora está mirando a Victoria Villarroel como la candidata deseada. Ayer en el canal de Macri informaban que Macri se había reunido con Villarroel sin avisarle a Milley. Y sumo algo. Ayer dimos, nuestro compañero Federico Pocorosky habló con gente de la campaña de Milley que le confirmó que estaban buscando levantar el perfil de Villarroel. Obviamente lo relativizan y dicen que todos los candidatos a vicepresidentes tienen a veces actividades en paralelo a sus compañeros de fórmula, pero nunca vimos a un Rossi con una simbología diferente de UP. Ay, cuantos faltan cuatro días para la elección. Pero digo, hasta ellos mismos reconocen que hay un intento de levantarle el perfil público, por lo que hablamos el otro día, que aún en medio de estos rumores, ella no tiene, digamos, no es tan conocida entre el electorado en general como lo es Milley. No, están tratando... Hubo el otro día, atención con esto, porque hubo el otro día en TN, en el debate de vicepresidentes, un personaje que estaba sentado en la tribuna, es un coronel retirado de inteligencia, Jorge Vives. ¿Por qué vives? Que es, hoy por hoy, yo diría, no el jefe de campaña de ella en particular, pero sí es alguien que tiene mucha ascendencia sobre Victoria Villarroel. Creo que lo tienen allí señalado como eventual titular de aduana, si es que gana la libertad de avanza. Es del palo de Gómez Centurión, un milicó, es complicado. Veterano de Malvinas, le gusta presentarse así, pero nostálgico de la dictadura. Y hay quien dice que Victoria Villarroel tiene, asesorado por esta gente, un verdadero plan para ocupar distintos lugares en el Estado con miembros de la institución militar y fuerzas de seguridad, al estilo Bolsonaro en Brasil. Recordemos que Victoria Villarroel... Vives aparece en la causa de Alesio. En la causa de Alesio, el mismo vive. Vives aparece en la causa de Alesio como un contacto de Elisa Carrío que le proveía a Alesio para que haga cosas en la aduana. Es que justo antes ese es uno de los botines que los militares le pusieron el ojo. Ahí está el tema de quién asume uno o el otro, porque Villarroel armaría un gobierno como el de Bolivia con milicos adentro. Bueno, entre Milley y Victoria Villarroel, una tiene un partido y Milley no. Una tiene un partido y Milley no. Una tiene el partido militar detrás. Y ahí hay una orgánica, casi todos son oficiales de inteligencia de la época de la dictadura. La gente que ya iba a visitar a los presidios era de la área de inteligencia. No es menor, me parece, que se haya rodeado de este tipo de personas. La gente del gobierno nacional actual, del oficialismo actual que tiene relación con los popes de las Fuerzas Armadas, dicen que son absolutamente democráticos los que están hoy a cargo de las Fuerzas Armadas. Sí, son más en general personal retirado. El tema es que una cosa es qué sucede si desde un lugar que no es la presidencia de la Nación, Villarroel intentara movilizar a las Fuerzas en un sentido. La otra es si ella ocupa la Comandancia General de la Nación. Porque ahí se enmarca todo en la Constitución. Porque ahí se enmarca todo. A ver, no, no todo en la Constitución, porque si actúan en seguridad interior sigue siendo ilegal. Pero ya el vínculo con las Fuerzas pasa a ser otro. Aún con las leales, digamos, aún con las democráticas, porque más allá de que pueden ser democráticas, pero tener sus pareceres políticos que sean afines a los de Villarroel, en algunos casos. Y no está mal que los tengan, sí que los expresen, porque no lo permite la ley actual. Pero en ese caso sí se generaría una tensión mucho más fuerte. Y sí que formen parte del gabinete. Y sí que formen parte del gabinete. Una vez hablando con un oficial militar de otro país, él se declaraba fiel a la Constitución de su país. Él me decía, yo personalmente creo que los militares no tendríamos que hacer política. No es nuestro rol. Ahora, si legalmente, institucionalmente, nos ubican en ese lugar, nosotros sabemos hacer las cosas de una sola manera. No nos pidan que la hagamos de otra. Además, es bastante descriptivo de cómo piensan, inclusive, digamos, los más encuadrados legalmente. Y agrego algo económico. De los primeros días del gobierno de Milley, él quiere ir a un congelamiento de las jubilaciones inmediato, porque dice que es la única forma de frenar la inflación. O sea, él mira el presupuesto, se ha tomado el trabajo de mirarlo ahora, ve que el 60% del gasto del Estado está en jubilaciones, sabe que se viene una inflación mucho más alta que la de ahora, porque él unificaría el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio oficial, que hoy está en 360, se iría a mil pesos. Y más también. Y entonces, ahí licuaría, sí, si gana el lunes, vale el 2.500. Sí, por eso. Ahí licuaría rápidamente las jubilaciones. Ya se ha hecho eso. Ya se ha hecho. Sí, ni siquiera necesitas congelarla, porque la fórmula actual está a recaudación y salarios. Si la inflación se te va a 50, 60, 100% mensual, vos sacás las paritarias, que es lo que mi ley ya está avisando que va a ser, la recaudación también se va a caer, porque la actividad se va a caer. Entonces, el... Sí, pero si a vos se te cae la recaudación, el Estado no gana plata, porque le cayó el ingreso y le cae el egreso. Vos necesitas darle un saque muy fuerte. Están hablando de congelamiento de jubilaciones. Es fuerte, es fuerte. Sí, y volviendo a lo de Villarroel, ayer hubo una declaración de ella que se puede escuchar y discutir qué es lo que quiso decir o no, pero donde, planteando un escenario para el 10 de diciembre, dice que la única forma que va a haber de sacar adelante este país en el escenario en que lo va a dejar este gobierno es una tiranía. No sé si tenemos por ahí el video. Ella está planteando un escenario hipotético de masa. Ella, de alguna manera, dice, bueno, masa está prendiendo fuego todo para el 10 de diciembre y quiere asumir. ¿Cómo se gobierna un país en el que quiere asumir masa? Bueno, la única forma es con una tiranía. Es el mismo país en el que va a asumir mi ley o ella en caso de que gane la libertad avanza. Y para mí es muy gráfico que a tres días de una elección una figura de ese peso, una candidata vicepresidenta, plantee que la opción más efectiva para gobernar el país es una tiranía. Insisto, para mí está claro que lo plantea poniéndolo hipotéticamente o proyectando esa imagen sobre un eventual gobierno de masa. Pero sigue siendo una confesión de parte muy importante. Podemos verlo. Se han hecho encuestas cualitativas sobre los votantes de mi ley. Los han separado en segmentos etarios y después sobre cada segmento etario se le han hecho preguntas. Y se ha encontrado un muy bajo apego a la democracia por parte de la juventud de mi ley. Que, digo, no estoy haciendo un juicio de valor. Yo creo que uno... No sé, los que vivimos en la dictadura tenemos una valoración sobre la democracia mucho mayor, aún en las democracias que no nos gustan, ¿no? Digo, si a mí me hubieran... En 2017, con el desastre de Macri y con mi situación personal muy desastrosa, me hubieran dado a elegir. Nunca elegiría la dictadura, pero bueno, yo viví en esa situación y mis amigos, exiliados, desaparecidos. El que no lo vivió y hace... Recordemos siempre que esta elección se da en un momento en que la gente hace ocho años que tiene caída de ingresos. Ocho años. Ocho años. Yo no digo que es comparable, la República de Weimar tenía siete años de hiperinflación, ¿no? Cuando surge Hitler. Quiero decir que cuando vos pasas muchos años estando mal y un público joven, bueno, empieza a no valorar esa cosa media abstracta que es la democracia. Y se empiezan a instalar palabras como esta, tiranía. Yo no me acuerdo de, en el medio del momento más caliente de una campaña electoral, estar hablando de tiranía. O sea, ni siquiera estamos hablando de, no sé, no respetar reglas democráticas. A tiranía. O sea, y a tres días, cuatro días del balotage. O sea, y me da la impresión de que estamos en un registro en el que todo pasa. Ya estamos en un registro en el que sienten que pueden decir cualquier cosa. E inclusive a los periodistas que se lo dicen como si nada. Ya no, me parece que hay una sensación propia de una polarización de balotage en la que no se le puede confrontar. Sienten que los que están de celos no pueden confrontar con nada porque es debilitarlos. Entonces los enmalentona más. Y estaba pensando en una de las frases que escuché hoy de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español, que hoy está defendiendo la renovación de su gobierno. Finalmente hizo lo imposible y consiguió los votos. Que dice que cuanto más se debilita, cuanto más se permite las críticas profundas a la democracia, más se enmalentona a la extrema derecha. Y yo les propongo escuchar dos partecitas del discurso, una inclusive la mención argentina. Pero abstraiganse y díganme si esto no puede ser una descripción de lo que está pasando en Argentina en este momento. La opción reaccionaria y en consecuencia involucionista promete un ilusorio regreso a un glorioso pasado mitificado y falso. Una opción que, como también desde los movimientos demagógicos que se registraron en la Grecia clásica, señala culpables expiatorios y no ofrece soluciones reales. En un tiempo fueron los izquierdistas. Otras veces han sido las élites globalistas, han sido las autoridades comunitarias y siempre, siempre, siempre son las feministas, los sindicalistas, los migrantes, el colectivo LGTBI, los ecologistas y, de nuevo, la opción. Quiero, como es obvio, pues a las propuestas reaccionarias que cristalizan en formaciones políticas de ultraderecha que cuestiona la democracia y también los derechos humanos. Cuando se cuestiona el feminismo se está cuestionando una causa que evidentemente impacta en los derechos humanos, por poner solamente ese ejemplo. Propuestas reaccionarias que descalifican a la ciencia, lo hemos vivido durante la gestión de la pandemia. Propuestas reaccionarias que niegan la evidencia científica del cambio climático, lo vivimos cada día. Que desprecian la cultura, que atacan al diferente, por ser eso, por ser diferente, y que atacan causas tan justas, como he dicho antes, como el feminismo. Me refiero a ellas y también me refiero a esas ideas reaccionarias que acaban por parasitar a los partidos de la derecha tradicional. Al Partido Republicano en Estados Unidos, colonizado por el trumpismo. Al Partido Conservador Británico, arrastrado por el Brexit y que ahora acabamos de ver vuelven a recuperar a su principal hacedor. A las corrientes del Partido Popular Europeo que claudican ante la ultraderecha. A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milley. Este es el dilema, señorías, al que se enfrenta el mundo. El dilema al que se enfrenta Europa. Y es también, en consecuencia, la disyuntiva a la que se enfrenta España. O la democracia proporciona seguridad o la inseguridad acabará con la democracia. Me quedo con esa frase. O la democracia garantiza seguridad o la inseguridad se come a la democracia. Claro. Y escuchaba una frase el otro día de una socióloga que dice el neoliberalismo es una fábrica de inseguridades. Y pensaba en todo lo que propone Milley. Generarte inseguridad laboral. Porque ya los pocos que tenemos derechos laborales no vamos a tener derechos laborales. Inseguridad económica que tenés que garantizar como llegar a fin de vez como sea. Inseguridad de salud no sabes si vas a poder atenderte. Inseguridad educativa garantizate vos a donde vas a ir a la escuela. Inseguridad en las calles la represión como solución a los problemas. Todas inseguridades que además lo que va a generar es más reclamo de seguridad a través de los mismos parámetros y de las mismas promesas que te generaron esas inseguridades. Es un ciclo que se va alimentando. Por eso es necesario con todas las deficiencias que marcamos acá tantas veces poner un freno a esto. Porque esto se alimenta. Ahora pienso hay un montón de condimentos. La pandemia aceleró ciertos procesos y qué sé yo. en los jóvenes y el tema de las redes como el dejar de socializar el comunicarse solamente en unos pocos caracteres el perder el contacto personal el contacto personal es el que hace que yo tenga empatía por el otro que me preocupe el otro. El hecho de que vos en las redes podés ser violento desde el anonimato y entonces después te identificás con personajes violentos porque vos te crees violentos digo te crees porque después en la calle no se manifiestan de la misma manera se manifiestan en las redes de esa manera ¿no? Hasta donde las redes no han hecho bueno el sesgo ¿no? como te van confirmando tus ideas hasta donde las redes no han hecho un enorme daño y acelerado un proceso no sé si he cambiado pero sí ha acelerado un proceso en el que la extrema derecha cuela pensemos que nosotros tenemos mucho cuidado en las cosas que decimos adelante de un micrófono cuando uno ve en las redes en las redes se dice cualquier cosa no hay filtro claro en las redes se dice cualquier cosa y además me sumo un poco a lo que dice Laura respecto yo siempre la pregunta es quién gana cuando hay caos abajo quién gana cuando hay violencia quién gana cuando las cámaras de televisión o los canales están hablando de un caso de inseguridad en vez de estar hablando de la fuga de capitales bueno siempre hay ganadores que son los mismos que son los sectores concentrados de la economía y juntando lo de Laura con lo que planteaba Caballero el peligro de Villarroel nosotros lo hemos publicado es que reproduce el mismo esquema de la dictadura empresario militar que tiene detrás el partido militar por obvias razones pero tiene además y nosotros lo hemos publicado un vínculo muy importante con las principales empresas del país a través del colegio de abogados de la calle Montevideo y de varios personajes clave que están en su ONG recuerden que ella tiene el CELTIV Estado ONG que más allá de que no tiene un solo papel en regla figura Jorge Pérez Salati como el hombre que está a cargo de todos los papeles Pérez Salati es el dueño de uno de los estudios de abogados más grandes del país representa a las principales empresas del país fondos de inversión bancos etcétera la acompaña yo le escribí cuando escribimos la nota él no me quiso contestar a mí le contestó a Le Monde Francia creo que viste como son que él levantó la nota que publicamos y lo contactó y a Le Monde Francia le dijo no sí sí yo estoy con Victoria Villarroel los voto aporta plata eso junta plata de empresas para eso y de hecho en su página web la última nota que hay publicada hace unos días promueve la dolarización y la libertad monetaria entonces están jugando fuerte el mismo esquema de la dictadura la represión para todo lo que recién decía Laura cuando todas estas inseguridades estén ¿qué va a haber para frenarlas? represión y mientras hace esa represión hay un plan de negocios y están y los personajes y los vínculos están han encontrado también otros formatos ¿no? ayer durante todo el día siguieron intentando hackearnos con una gran inversión con muchos millones de pesos puestos para hackear al destape quiere decir que atrás hay alguien bancando que no son cuatro boludos que saben algo de internet no, no solo bancando ayer lo teníamos también para charlar el portal Letra P el colega Sebastián Iñurrieta encontró quien es el nuevo máximo portante de mi ley y es Techin mira que lo pareó es Techin nunca lo hubiera imaginado es fuerte o sea el principal conglomerado argentino que en realidad lo argentino yo siempre lo pongo entre comillas Techin tiene su sede fiscal en Luxemburgo controlado por una fundación en antillas holandesas o sea no es una empresa argentina no tiene ninguna fábrica en Luxemburgo y menos que menos en las antillas holandesas la fábrica está acá porque le resulta más barato hacerlos acá y después vendérselos al resto del mundo puso 20 millones de de pesos y lo puso a través de una empresa que se llama Inurban que preside un hombre que por ahí les va a parecer no conocido pero yo les voy a recordar porque es importante se llama Carlos Bacher ustedes se acuerdan cuando arrancó la pandemia que se prohibieron los despidos que hizo Techin despidió 1500 laburantes en una empresa que controlaba este señor Carlos Bacher que además recibía esa empresa el programa ATP del gobierno o sea nosotros tenemos un gobierno que ayudaba a las empresas que les pedía que no despidan este tipo despedía él recibía pago de ATP y hoy preside una empresa del grupo Techin que pasa a ser la principal aportante de mi ley digo después no nos sorprendamos si gana mi ley que estos tipos que son sus principales aportantes estén de acuerdo con los despidos sin indemnización es que el comportamiento que están teniendo los empresarios con mi ley digo mientras nos hackean a nosotros hacen acuerdos con otros canales y ya le van diciendo a esta hora quiero que pongas a este a esta hora quiero que pongas a otro los de mi ley ya no solo despiden sino le están pidiendo como quieren que sea la programación es que por eso para mi cobra relevancia a Villarruel porque si el gran temor inclusive entre estos sectores que apoyan es que lo dijimos varias veces es que mi ley no dure por su inestabilidad por su falta de carácter a la hora de enfrentar situaciones incómodas lo que esta gente se tiene que garantizar es alguien que dure y en ese sentido además de todo lo que dijimos que es Villarruel voy a decir algo que seguramente no va a quedar bien pero es de las más inteligentes que tienen o sea en términos de oratorios en términos de enfrentarse frente a alguien que le está diciendo barbaridades y con una parsimonia contesta y tiene esa capacidad de argumentar cualquier cosa cosa que es necesario también en un dirigente pero es como decían recién o sea las dirigentes de extrema derecha pueden seguir corriendo el límite porque hay periodistas que uno no considera de extrema derecha pero que no tiene ningún problema en quedarse callado se quedan callados mientras le dice que va a derogar la ley de despenalización del aborto mientras le dice las mujeres abortan estando de nueve meses mientras le dicen que va a terminar con la ESMA que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y el periodista se queda mirándolo así también es cierto que cuando asumió como diputada los diputados se quedaron mirándolo así no son solamente los periodistas los discursos negacionistas entraron al parlamento con la anuencia de otros que en ese momento no se plantaron porque ahora estamos viendo la gravedad del asunto pero en aquel tiempo bueno son dos eran dos ahí es un mini bloque no pasa nada hoy pasa es lo que decía Sánchez no es solamente el avance de la extrema derecha es como van comiéndose el espacio de la derecha tradicional porque el aumento de violencia que nosotros vemos en España es con el pepe a la cabeza no es el box ahí está la viveza de Macri que lo que hace es meterse y cooptarlo nos ganaron pero ahora eso soy yo el cierre en televisión de la campaña de Milley lo hace Macri mañana en un reportaje con Luisito ¿en serio? Luisito al lado de la pileta de la casa de Macri creo que lo van a hacer y le iba hoy a la noche a la nación más mañana va Macri o sea el cierre lo hace el cierre lo hace el cierre el jefe ¿no? por supuesto y ahí cierre el jefe del canal y del partido para asegurarse de que esté todo en orden de que no quede ningún cabo suelto perdón se separó completamente de lo que es la campaña tradicional no hay una campaña del lado de Milley pero digo no parece nunca en un hay algo de que me parece que él va a querer después argumentar si pierde de que bueno él dio su apoyo como ciudadano dirigente pero que él no fue parte de la campaña no fue a los actos no fue a los actos no aparece junto a él no no fue al debate hoy voy a estar en una charla en un centro de pensamiento estadounidense y mañana va a estar en una entrevista así son sus participaciones casi te diría a título personal se presenta él ¿no? ¿le sumó Macri a Milley? les pregunto yo creo que sí sí claro porque para los empresarios por ejemplo como vos mencionabas los aportes Milley era un tipo que iba a durar dos semanas pero en votos con Macri bueno me parece que le fidelizó un poco los votos de Bullrich te contesto el lunes yo no en serio el lunes tenemos otro yo conozco de primera mano votos de Bullrich que se negaban a pensar en votar a un Milley en segunda vuelta que consideran que Macri es la contención institucional que lo siguen a Macri o sea que Macri es su líder haga lo que haga no sé si una cuestión de líder hay algo de entró al sistema político lo que para algunos adentro de la campaña o de la base electoral de Milley es lo que le generó rechazo a otros les consideran que le generó aceptabilidad un poco lo que dijimos la otra vez lo que le generó el partido creían que el partido republicano contenía a Trump creían que las fuerzas armadas contenían a Bolsonaro bueno ahora creen que Macri un expresidente que perdió las elecciones y aceptó su derrota digo hay que marcarlo dentro de como ellos lo ven un presidente que ya aceptó te dicen ellos las elecciones una derrota entonces por qué ahora no la aceptaría cumple el papel del radicalismo con Macri en su momento en general prácticamente toda la dirigencia incluyo a todos piensan que bueno se corrió toda la derecha tenemos que actuar en esta nueva cancha que es la cancha de derecha ya veremos más adelante cuando vos ves los candidatos a ministro de economía de masa bueno hay una aceptación de todo el espacio de que siga teniendo charlas con Melconian y que se lleve que el ministro vaya a ser eso ya sucedió eso ya sucedió es decir el candidato del peronismo es masa y el candidato al ministro de economía de masa es Melconian incluso se habla también de la reta como otra posibilidad es decir si la cancha se corrió los jugadores juegan en la cancha que existe hoy más adelante verán si pueden correrse a otra es que de la misma manera que yo me parece que del lado de Milley se siente que no se le puede cuestionar nada porque estamos a 5 días de las elecciones de este lado un poco también está la sensación de nos estamos jugando tanto a 5 días bueno además hay una gran consideración por la campaña que ha hecho además todos respetan mucho en el espacio que el tipo sea competitivo hay un reconocimiento claro faltan de paso introduzco el tema faltan referentes de algunas áreas que se jueguen por lo que pasa el domingo ¿no? ¿quién? futbolistas creo que estaban preparando un comunicado estaba dando vueltas ayer estaban viendo quiénes firmaban empresarios hace rato que vienen y el empresario es el más asustadizo ¿no? qué sé yo ¿viste cuando dicen empresarios amigos del presidente bueno todos los empresarios quieren ser amigos del presidente el vicepresidente de la guía salió y salió a bancar sí actores digo salió Dolores Fonsi solita con un video hoy sale Pablo Echarri conmigo ah bien son gente que el domingo supongo que se le juega yo creo que o sea no quiero asustar pero ya le hemos dicho muchas veces el domingo se nos juega nuestra vida la democracia el país donde podemos vivir la democracia se transforma por una parte de la sociedad en un concepto abstracto y y el tema es es llenarlo ¿no? de contenido eso el otro día cuando faltaron las naftas se llenó de contenido el discurso antipolítica claro sí algo concreto el estado no me garantiza anclaje le dio claro claro entonces el tema es cómo vos podés poner en valor todo lo que nos da la democracia claro Cristina va a dar una conferencia después de las elecciones no nos sirve ahora nos sirve siempre sirve quiero decir pero no voy a aclarar algo porque a veces las charlas nuestras que son como una charla de café va para donde quiere la charla puede generar este del otro lado una mirada y decir uy ¿qué les pasa? yo creo que va a ganar masa ¿sí? yo creo que va a ganar yo creo que va a ganar masa que las cosas están como para que las elecciones las gane masa de todas maneras hay en todos nosotros una gran preocupación porque semejante cantidad de ciudadanos estén dispuestos a votar a Milley estamos preocupados por todos los rearmados que se han dado porque ya está o sea todos leyeron que la sociedad se corrió a la derecha que la sociedad tiene una disconformidad tan grande con la democracia de los últimos ocho años y que se olvidó de otros años porque la gente se olvida no está todos los días en esto y entonces hay un corrimiento que va a condicionar las decisiones de todos no solo del posible presidente de Milley y eso es lo que a uno le preocupa no es que estemos pensando que gana Milley no digo que es imposible digo que en principio uno piensa que está más cerca Masa por la organización que uno ve en el peronismo ha mostrado una cosa de liderazgo Masa que hace que los gobernadores los intendentes los sindicalistas estén todos al pie del cañón y eso juega mucho en las elecciones y la única elección que no ganó Masa que fue las PASO no estaba así la dirigencia hay un dato que si vos mirás el mapa argentino no hay un solo gobernador ni actual ni electo que haya manifestado que va a votar a Milley o que apoya a Milley hay un montón que apoyan a Masa y hay otros que están callados negociando el caso de Valdés quizás que todavía está jugando ahí para ver también el linterna radical el caso de San Juan el caso de San Luis pero no no hay ningún gobernador ningún jefe territorial y me cuesta pensar en algún intendente que haya salido a decir yo voto a Milley y eso es algo raro porque en general hemos ido a siempre elecciones donde había 15 de un lado 8 del otro 12 y 2 pero tenés que estar muy jugado tenés que ser viales Jorge Macri no se pronunció no se pronunció yo creo que una cosa de recetar de la figura si pasa algo a los 15 días que asume que te van a pasar el archivo toda la vida Roberto una cosa sobre Massa de lo que decías sobre Massa puso desplegó algo que en política es tan importante como el discurso como la retórica es la voluntad Massa construyó una realidad a pura voluntad cuando nosotros vemos lo que se hizo hasta ahora es un milagro es un milagro y lo hizo a pura voluntad ¿por qué? porque enterró también la perspectiva histórica esta de la correlación de fuerzas bueno la correlación de fuerzas no es inmutable no es que está congelada en el tiempo si vas a hacer determinadas cosas podés variar esa correlación de fuerzas si te da para ganar es otro asunto yo creo que Massa va a ganar porque le tengo que ganar el asado a Tano Gentili pero además lo que creo y estoy convencido es que nosotros acá tenemos que darle argumentos a que cada uno de los que nos está escuchando convenza a uno y los traiga para este lado y tenemos un montón bueno por lo pronto que sepan que se van a quedar sin jubilación no bueno pero el partido militar vuelva no es joda no vuelva a ocuparse de la política no es bueno y hay que explicar por qué no es bueno porque antes los militares en el colegio militar se decidieron los presidentes de este país hasta que un día apareció la posibilidad de que los presidentes fueran elegidos del modo en que se deben elegir digamos por elecciones abiertas por elecciones universales obligatorias eso no es menor para la discusión hay un montón de cosas digo hoy mismo que los colegios no son como eran hace 30 40 años chicos que hacen toda su carrera con la escuela pública terminan triunfando siendo excelentes médicos excelentes abogados que se yo y teniendo una vida bárbara bueno eso es la movilidad social ascendente eso sigue ocurriendo hoy con esta democracia que no nos da bueno eso se rompe te quedas sin educación pública va a haber una educación donde si no la pagás no la vas a tener la salud vos podés decir bueno los hospitales no están como me gusta primero habría que dividir hay muchos hospitales que funcionan muy bien y otros que no funcionan tan bien yo conozco últimamente a mucha gente que ha tenido operaciones muy importantes en hospitales alguna persona amiga mía que ha estado largos meses internada muy muy complicada una persona grande y que el hospital la sacó o sea esos países que dice mi ley uno va a un hospital a decir que tiene una infección y te dice no nosotros no te vamos a atender tenés que pagar y esa infección después te mata digo hay un montón de cosas que te está dando el estado que bueno la jubilación o sea tener un ministro que está mirando che uy este mes la inflación le ganó a la jubilación toma dale un bono aparte eso Macri no lo hacía no este tipo está hablando de que la única forma de dar una señal para bajar la inflación es congelar la jubilación desde el primer día entonces en los 90 ¿qué hacíamos cuando la jubilación era muy baja? los hijos manteníamos a los padres o les pasábamos unos pesos para ayudarlos a llegar a fin de mes ¿cuántos hijos hoy les sobra para darle a los padres y mantenerlos? o sea la sesión es muy compleja digo la gente se va a dar cuenta a las dos semanas que se equivocó yo creo que para el martes 21 a la noche vamos a estar todos agarrándonos la cabeza y llegan a mi ley 48 horas le doy el lunes es feriado entonces ponele que está todo más calmo creo que el segundo día ya se va a empezar el lunes es feriado en serio lástima que para nosotros no rigen los feriados acá no se va a notar la puta que lo parió en este edificio no se va a notar si mi ley gana y como el mismo viene diciendo el domingo a la noche ratifica la dolarización para el martes a la noche el dólar va a estar en 2000 pesos por lo menos entonces eso ya va a ser volar todo por los aires digo está bien pensar en la educación pública la salud pública y demás pero yo también le hablo al dueño de una pyme si piensa que va a poder seguir manteniendo su empresa en un país donde de repente la inflación pase a ser del 140 ahora que es que es un montón al 1000 2000 3000 es lo que va a pasar es la hiperinflación que mi ley públicamente asumió cuando dijo que quiere un dólar recontra alto y que cuanto más alto sea más va a dolarizar y que en la consultora de Ramiro Marra te hacían las plaquitas que decían 5 a 6 semanas de hiperinflación como si una hiperinflación además fuera algo que vos podés vender y apagar cuando vos quieras ahora la desconectamos realmente estamos ante la posibilidad de que el país se ponga patas para arriba de un día para otro con todo lo que eso va a traer implicado para el tejido social para las relaciones humanas yo entiendo que hoy en día por ejemplo uno puede estar enojado con amigos o con familia que diga que va a votar a mi ley si finalmente mi ley gana y las consecuencias empiezan a sentir en carne propia ese enojo va a ser mucho peor los que quieren cerrar la grieta van a terminar generando un abismo es realmente yo tengo la sensación de que nunca estuvimos ante una elección tan importante como esta por lo menos yo que nací en el 83 y que empecé a votar en el 2001 literalmente a los chiquitos violentos esos de revolución federal que la otra vez los metieron en cana y si los arman y si les dan fierros a los locos esos además se sucede algo parecido o pueden suceder muchos muchos a Bach Montiel que es lo que venimos advirtiendo yo recuerdo una nota de Laura cuando fue el tema de Sabak Montiel citando una ex asesora en seguridad de Obama ¿te acordás? que ella explicaba no me acuerdo el nombre ella traía el caso de un tirador en un supermercado que transmitió por Facebook mató a creo que 10 personas y ella explicaba que no se puede hablar de lobos solitarios porque esas personas actúan en contextos y una frase que me quedó muy marcada para audiencias que ya existen si no no se filmarían si no no se filmaría Sabak Montiel no necesitó y lo dijimos mil veces un mensaje de Macri o de Bullrich o de quien fuera o de Milman anda mata a Cristina durante 10 15 años le crearon un contexto de que Cristina se la podía maltratar de que era corrupta de que era ladrona de que te había cagado de la vida que le podías tirar piedras a su despacho y finalmente adelante de todas las cámaras para una audiencia que ya le habían creado fue y le puso una pistola en la cabeza si gana Milet y Villarroel legitimando este tipo de discursos yo creo que vamos a tener muchos a Bak Montiel que se sientan en condiciones de hacerlo y digo muchos ¿cuántos son muchos? 10, 12, 15, 20 en un país de 45 cada uno es una tragedia en un país de 45 millones de personas siempre va a haber alguien que se radicalice y no se radicaliza solo se radicaliza por un contexto que le crean para que se radicalice después del disparo a Cristina la nación más dejó de hacerlo pero lo que hizo durante varios meses llamar al escrache cuando salía el escrache y pasarlo claro o sea cosa que vos supieras que si vos haces un escrache te garantizabas que salías en la nación más felicitado por Johnny Vielle y Feynman por eso aunque porque yo también escucho argumentos de esto de Macri es la contención o eventualmente una que se escucha mucho es no va a poder hacer todo lo que dice que quiere hacer o inclusive gente dice bueno si no sabe gobernar a los cuatro años se irá y yo siempre digo lo mismo aprovechemos que hay gente hay países que lamentablemente ya vivieron esto y que es lo que vemos por ejemplo en Brasil o en Estados Unidos lo que vemos es si Lula por ejemplo está pudiendo dar marcha atrás en algunas medidas muy despacio de lo que hizo Bolsonaro pero el nivel de radicalización que tiene en las calles no es algo que va a poder frenar tuvieron durante cuatro años un presidente que les dijo está bien pegarle un tiro está bien agredir en la calle a alguien que tenga una bandera del PT podés entrar a su cumpleaños y pegarle un tiro cosas que pasaron y mataron gente bueno eso no se desaparece socialmente esa construcción porque un presidente deja de estar y Lula lo dijo muy claro y vemos ahora lo que pasa en Estados Unidos que quizás Trump vuelva a ganar y lo que están diciendo analistas demócratas me parecen muy serios en Estados Unidos es que un segundo gobierno de Trump va a ser cien veces peor porque la gente lo volvió a votar después de todo lo que había pasado ayer uno de los ayer o antes de ayer fue uno de los custodios de Macri lo agarró a uno de los camarógrafos y lo sacó a Nibolas Munafo al movilero y después el tipo maltratado se calienta y la nación más corto solamente la parte en que reacciona el camarógrafo empujado maltratado y dijo el camarógrafo C5N agredió a un custodio de Macri ayer Milley también agredió a un periodista en Rosario el nivel de doble vara que hay con esos episodios es impresionante porque imagínense si Massa saliera en una cámara agrediendo y empujando un movilero pero a mi lo que me preocupó de lo de Rosario es yo pienso para adelante en el 21 de enero 21 de noviembre que decía Nico el que le dice cuando lo agrede al periodista en Rosario esto no es para ustedes para los medios esto es para la gente es el mismo discurso que tenía Bolsonaro y Trump es la casta es los políticos los medios los periodistas son todos nuestros enemigos mi vínculo es directo con la gente entonces todos se vuelven para los que consideran que tienen un vínculo directo con el líder se vuelven todos enemigos son todos por lo menos son todos potenciales agresores entonces ese odio esa agresión también va a ir hacia los medios en un evento al gobierno de Milley porque a veces se piensa que simplemente las agresiones son hacia los personajes públicos y en Brasil agredían y mataban a cualquiera la gente de Bolsonaro solamente tenías que tener puesto una remera que gira PT o que tuviera una bandera de multicolor o ir de la mano con tu pareja o ir de la mano con tu pareja y esto son cosas que pasaron desde personas que fueron agredidas hasta personas que fueron asesinadas claro y esto están llegando este nivel de locura con el acompañamiento del grupo Clarin y del grupo La Nación como mínimo y con otro acompañamiento Roberto hoy hay una nota de la colega Luciana Bertoia en Página 12 que cuenta que es récord la cantidad de milicos que están presos por delitos de lesa humanidad que solicitaron poder salir de su domiciliaria para ir a votar el famoso pasamos una urna allá mismo el tigre a costa exactamente el tigre a costa y varios más según informa Luciana Bertoia decenas de pedidos de milicos en prisión domiciliaria genocidas en prisión domiciliaria les corresponde el derecho hay que decirlo si no tienen una condena firme confirmada por la corte suprema les corresponde el derecho pero que estén tan entusiasmados por votar una fórmula me dice mucho sobre esa fórmula absolutamente hay torturadores hay espías vos hablabas recién Roberto de los vínculos todavía no aclarados de Villarroel con el sistema de inteligencia militar el dato que vos dabas el otro día es interesante que Villarroel no tuvo quit hasta que asumió como diputada uno puede pensar o bien que fue mantenida todo ese tiempo o bien que fue servicio de inteligencia todo ese tiempo porque los servicios de inteligencia no tienen cobran por otro circuito digamos entonces cada uno podrá sacar sus conclusiones y ahora vemos esto creo que es tremendo y esta mañana también entrevistaron a Ricardo Busi el hijo del represor que fue va a ser diputado nacional otro que va a entrar a la cámara de diputados y que le preguntaron sobre el tema este de cómo va a ser para implementar Millar y su programa de gobierno y dijo lo siguiente seguro que va a haber problemas cualquiera sea el que gane estoy seguro que viene a haber problemas porque pasa la cuestión hoy pasa por el ajuste si no tenemos ajuste no podemos ni empezar porque este país gasta más de lo que necesita y estamos raspando la hoja no hay otro camino ya no tenemos crédito externo ya no tenemos crédito interno han hecho la fiesta ha sido muy cara en ese momento no hay que pagar pero la represión está dentro de esa de ese menú de respuestas sí porque el estado tiene un monopolio de fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad claro que sí ajá y cómo espero que esto lo empiece a titular que yo estoy por la represión no digo que el estado tiene la policía el estado es el el que maneja las fuerzas de seguridad las fuerzas armadas bueno tendría que usar esas herramientas para imponer el orden otra vez ahí hablando de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas como si fuera lo mismo de garantizar la legalidad y reprimir como si fueran equivalentes que obviamente no son confusiones no es que él no entiende esas diferencias es que a él no le interesan no es que él las niega esas diferencias le interesa confundir digamos esos conceptos que la gente no entienda la diferencia entre una fuerza armada y una fuerza de seguridad o entre sostener el orden ya pasó varias veces en varios discursos Millet también en el debate los unió ¿y qué es lo que hace que alguien vote a Millet? debe haber muchas razones el antiperonismo eso seguro es un elemento el cansancio de 8 años de pérdida de ingresos yo diría que hay más razones para votar a Millet que para votar a Massa en algún punto una identificación con un personaje muy rebelde ¿no? para la juventud no es casual que la juventud esté con él me imagino que le debe despertar sensaciones más cercanas a Millet que a Massa ayer leí un tweet de César González del escritor y cineasta fantástico que es de ahí de la zona oeste él decía que en su barrio después del debate se tuvo que juntar con los pibes del barrio y no sabían ni quién era Thatcher ni qué había pasado durante la dictadura que era genocida que era claro y en toda una juventud que por ejemplo no vivió a ver yo tampoco la viví hace poco se hizo un estudio cualitativo sobre qué quería decir justicia social y decían bueno arreglarte vos arreglar y ir a pegarle al otro si me hizo algo justicia por mano propia justicia claro no no me pregunto debe haber un montón de razones hay una razón claramente económica también que esto que vos decís la insatisfacción frente a el antiperonismo yo el lato a Angelos viste Angelos con Alfonsín con 5000% de inflación Angelos sacó 40 puntos claro tiene un piso histórico al que se le sumó el antiquisnerismo que es más feroz por eso yo digo que ellos o sea el antiperonismo antiquisnerismo es más grande el peronismo eso dalo por hecho Miriam Bregman todavía no se definió no no es muy tremendo yo creo que va a pagar un costo si no lo vas a establecer enorme yo creo que va a pagar un costo histórico hasta el costo inocilia no lo digo por favor la aprecio pero me parece que ahora hay un costo pero yo no sé si el antiperonismo explica por ejemplo todo el sector más joven que supuestamente fue un núcleo yo creo que tiene que ver con esto que venimos diciendo en 2015 a Macri no se le ocurría hacer campaña hablando de represión de tiranía era les vamos a traer un país mejor bueno es el deterioro es el deterioro todos nos indignamos o nos sorprendió cuando vimos en el libro de Macri que ponía explícitamente va a haber que reprimir en las calles pasó bueno hoy ya es parte del discurso hay algo más entonces me parece perdón me parece que eso y la situación económica la sensación de hace casi una década que estos jóvenes ven que la situación no solo no mejora sino que empeora yo creo que ahí pesa más eso el antiperonismo me parece que tiene más que ver con el voto de Burrich y lo que logre o no fidelizar Macri que es un voto más transversal más de la gente más grande para mí en algún punto también siempre hay que volver a la navaja de Ockham y la explicación más sencilla más allá de que más se hizo una gran campaña que permitió correr el foco de la Milay hace décadas que la ciencia política coinciden que en las elecciones presidenciales se plebiscita un gobierno el que está saliendo y la verdad es que Milay en Tarte tiene chances porque hay mucha gente que lo va a votar porque no es el candidato del gobierno actual cuando uno mira y esa misma ciencia política dice que la economía pesa por sobre todo también dice lo mismo y cuando uno mira sacando a Bolsonaro que es un caso muy excepcional en Chile al balotage no llegó un candidato oficialista en Colombia al balotage no llegó un candidato oficialista en Perú al balotage no llegó un candidato oficialista es decir en general los oficialismos en los últimos años que vienen haciendo malas gestiones o atravesados por la pandemia son oficialismo de pandemia por eso cada vez queda más lejos eso quizás pero lo cierto es que no han llegado ni siquiera al 30% o 30 y pico que te garantizaba Boric entró al balotage con 25 puntos y el candidato oficialista en realidad creo que ni hubo o si hubo se lo comió Cast se lo terminó comiendo Cast entonces la explicación más sencilla es Millet tiene chances de ganar porque es el candidato opositor y Massa tiene chances de ganar aún siendo un candidato oficialista de un gobierno que llega como llega porque está haciendo una campaña extraordinaria y porque Millet es el peor candidato posible al que después enfrentó es una sumatoria de una campaña caótica un personaje que no se puede controlar una vice realmente si alguien lo hubiese planificado no le salía tan mal el candidato bueno es que lo que hace la derecha a lo mejor alguien lo planificó para que salga tan mal lo que hace la derecha de los grandes medios es anular perjudicar al dirigente nacional y popular pero no puede poner al que le gustaría llega a cualquiera no es que la derecha de Brasil quería a Bolsonaro ni la derecha argentina quería mi ley porque nadie está pudiendo proponer e implementar soluciones a los problemas que existen por eso también se alimenta cada vez más una derecha radicalizada una derecha de extrema porque la derecha tradicional trata de pero la derecha tradicional no deja gobernar al campo popular fracasa y llega a la extrema derecha además es criminal como lo han hecho yo punto de información de esto y es el grupo Clarín está absolutamente alineado con que pierda el gobierno entonces apoya a mi ley uno de los accionistas del grupo Clarín es José Aranda Aranda es uno de los principales arroceros del país así es vende arroz el arroz de los productos que mide el INDEC es el que más aumentó aumentó un 350% en un año con una inflación de 140 salía 180 mangos el kilo en octubre del año pasado y está casi 800 hoy el que mide el INDEC alguien me dirá yo compro otro que vale 1000 ya sé el que mide el INDEC todo se corre no hay ningún indicador que te dé 350% aumento en nada en Dollar Blue en Dollar Co en nada es simplemente alguien que decidió que un alimento básico de los pobres porque el arroz es un alimento barato aumente un 350% en un año electoral yo no puedo separar los datos del grupo Clarín haciendo esto y el accionista del grupo Clarín explica toda la inflación el arroz no ya sé que no la explica pero es muy violento para alguien que come arroz porque no puede comer otra cosa es un producto igual con una alta incidencia en el índice el arroz bueno 350% en un año la sequía no lo explica porque ningún otro producto aumentó eso es decir vos venís dando todos estos productos que subieron por arriba de la inflación todos estos productos que subieron el doble de la inflación hacen llevan esa inflación a ese promedio también es decir la inflación sería menor si no hubiera sido por todos estos excesos y eso es para mí el tema es criminal es criminal porque es la panza en los últimos días Clarín tomó ya está decidió una línea y está contra masa y eso que ha habido charlas obviamente ¿no? si otra vez otra vez jugando con el hambre además si es que yo creo que Clarín ve en mi ley un gobierno débil y en masa un gobierno fuerte y Magneto necesita que haya gobiernos débiles para seguir siendo el hombre más poderoso del país totalmente ¿no? totalmente esa es la claro para un tipo como Magneto a ver cuando yo dije hay amigos de masa que le dicen a masa compralo Clarín ¿no? debe escuchar también ¿no? como diciendo ah viene un tipo que es capaz de sacarme el juego igual que apuesta ¿no? porque en este país los antecedentes de gobiernos débiles en momentos de crisis no terminan bien no pero es casi un monopolio ¿no? si querés ver cable tenés que estar con ellos querés tener teléfono es muy difícil pueden perder algunos abonados pero es mirá lo que están cobrando el cable es una locura lo que se paga nada más el principal negocio de Clarín es la telefonía celular y eso va a seguir funcionando y ahora es uno de los tres jugadores del 5G tienen los caños tienen la fibra óptica a ellos no les va primero está el poder y después la guita porque si vos tenés poder después vas a tener guita y la verdad que masa es un tipo que uno piensa que si gana la capacidad que ha tenido porque no es nada más que hizo una buena campaña logró unificar al peronismo pero de manera granítica ¿no? no estás mirando a ver si un intendente te va a cagar estos días eso no pasa ¿viste que no se habla? que siempre se habla pero no se habla otro mérito otro mérito claro paró el dólar sí hizo cosas que uno pensaba que no se podían hacer no pero venimos de una campaña que se habló de la interna del peronismo todo el tiempo y ya desde octubre en adelante lo único que estamos hablando es de la interna primero juntos por el cambio y ahora en la libertad avanza es notorio eso claro no tiene un liderazgo muy fuerte y es y es eficiente después podés estar de acuerdo o no si llega a ser presidente que yo creo que lo va a hacer discutiremos cada cosa que él proponga que se yo pero que es eficiente es eficiente y la eficiencia es un gran valor hoy va Milley al CISIP sí al CISIP al centro esperen que les digo bien el Consejo Interamericano de Comercio y Producción claro ahí está el famoso G6 vos tenés a la Cámara de Comercio que la maneja Ornequian el creador de Milley tenés a Mario Greenman de la Cámara perdón son dos de Comercio Greenman y Ornequian Adel Mogavi el histórico dueño de la Bolsa Argentina el hombre de la Bolsa el hombre de la Bolsa Daniel Funerioja por la Unión Industrial Argentina y Gustavo Weiss por la Cámara de Construcción y el presidente es Marcos Pereda de la Sociedad Rural o sea ahí tenés a todos hoy va Milley mañana va Massa mañana Massa su último sí no mañana se cierra la campaña hace esto ¿para qué sirve ir ahí ahora que ya está ya la plata que te tenían que dar te la dieron no lo sé no lo sé sí plata ya no no hay más aportes no sé es una suerte del examen a mí me da la impresión cuando yo pienso pensaba Massa último día de campaña ahí para mí es el sector empresarial el sector concentrado mostrando su músculo la campaña se termina acá o sea el último mes a manos es acá es la impresión que me da pero no te pueden devolver nada son 12 votos como decía Bullrich pero es una expresión de poder de ellos de ellos son el poder permanente y qué respuesta que los dos candidatos estén yendo ahí en las últimas horas definitorias de campaña ayer Bullrich ¿se acuerdan que Bullrich la habíamos escuchado ayer a la mañana diciendo descartando la posibilidad de un fraude en una nota en Uruguay bueno ayer en una ¿cómo dijiste? mirá que está en el exterior ojo ojo que lo diga un día no significa lo diga lo mismo el día siguiente cambió de opinión cambió de opinión como lo ha vi para esto les queda para esto les queda un recurso les queda un recurso que saben utilizar muy bien y es el recurso de convertir a la elección en una elección en la que cada dos minutos te roban una boleta y cada dos minutos entras al cuarto oscuro y no tenés boleta se la guardan se la llevan las tiran las rompen las destruyen cada fiscal que trabaje este domingo tiene que ser un fiscal que tenga la convicción total y absoluta de saber que el último recurso que les queda es el recurso de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal entonces la fiscalización que siempre es una herramienta importante en una elección en esta elección es un recurso estratégico que si nosotros no utilizamos con toda la fuerza acompañando a los fiscales y a quienes dirigen desde la libertad avanza porque ellos son los que han ganado la elección y nosotros los vamos a acompañar todo fiscal que vaya con la decisión y la voluntad de cuidar los votos se tiene que poner el cuchillo entre los dientes para lograr defender todos y cada uno de los votos bueno ahí podemos concluir o que Patricia Bullrich lo consultó con la almohada y se dio cuenta de que podía llegar a haber algún tipo de fraude o de que recibió algún llamado que le dijo che mirá que estamos yendo con otra línea ponete el cuchillo entre los dientes ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien a ver como lo podemos decir al ladito de Cristina y esperá candombe el domingo porque todo esto de las boletas lo hicieron para anunciar fraude ustedes piensen que el domingo vamos a estar acá a las 12 de la noche vamos a estar diciendo hay un 88% de escrutado y hay 0,5% de diferencia a favor de masa y ellos van a salir del búnker y van a anunciar fraude eso es lo que han preparado bueno Javier Milei en su cuenta de Twitter hace 10 minutos nada más acaba de repostear o de retuitear o como se le diga ahora que cambió el nombre de la red un mensaje de una usuaria española argentina en el exterior mejor dicho pero nada una persona de a pie que dice Indra la empresa española tan amiga de Pedro Sánchez es la que hará el recuento de votos en las elecciones Argentina 2023 Milei presidente 2023 alerta esto lo retoma Javier Milei agregando solamente la palabra dato dato lo que no te explica es que Indra no cuenta los votos Indra hace el recuento provisorio otro dato ese es el dato que hace el recuento provisorio pero ayer viste que nos atendió Guillermo Francos que la verdad que gran mérito de la producción que lo ha llamado a todos los dirigentes de la libertad avanza durante no sé un mes hasta que ayer finalmente atendió yo le volví a recordar que estamos pidiendo una entrevista con Milei y que no la ha dado pero la primera parte de la charla fue sobre esto de por qué no entregan las boletas es una decisión de ellos que insisten en que va a haber poquitas boletas para arrancar y ellos las van a ir reponiendo le digo pero ¿qué pasa si el fiscal no llega? ¿por qué no garantizaron las 350 boletas? no, no el fiscal está ¿qué pasa si no está? porque ahí ustedes van a empezar a denunciar fraude no, no vamos a denunciar fraude por el tema boletas y leo y por el resto porque la parte de las boletas es una parte del proceso electoral la primera después está la apertura de las urnas el recuento provisorio el envío de los telegramas la conformación de las actas el conteo final no, bueno eso habrá que ver no me dijo una definición de que confían en el sistema electoral que ha dado ganadores y perdedores a todos o sea Imbra con todos los votos de Macri también pero está claro están preparando esa narrativa totalmente la están preparando y es un peligro un detalle que ayer estaba circulando y es cierto en caso de que alguien llegue a su mesa de votación y no haya boletas del candidato que elige votar la votación tiene que seguir con completa normalidad la responsabilidad de estar en todos los cuartos oscuros es del partido claro es del partido y si el partido además tomó la decisión de dar menos boletas de las que correspondía es decir que en el peor de los casos las autoridades tendrán que decirle a la gente devuélvame el troquel vaya a buscar una boleta a su casa y vuelva eso nos vamos a enterar ya durante el día si empiezan con quejas ya nos vamos a dar cuenta que están preparando el terreno para la noche para mí la inteligencia de los que están armando es que ahí lo que van a generar es que la bronca la arme el votante entonces van a salir los propios votantes que quizás no estuvieron leyendo las noticias o les parece que todo lo que leen es mentira y eso es un acto de campaña el día de la elección que es lo mismo que hizo Bullrich y Cará el día del voto electrónico van a aprovechar la elección televisada para hacer un acto de campaña el día de la elección y generar caos están preparando eso y es muy peligroso y vuelvo a la analogía con Saban Montiel ¿cuánto hace falta para que aparezca un Saban Montiel electoral ahí? uno que haga una locura frente a la incitación de que le están robando las boletas a mi ley y a mí lo que me preocupa es que ahí no tenés la solución institucional que tuviste por ejemplo en Estados Unidos que la discusión estaba puesta en cómo se contaban los votos eso se soluciona esperando el escrutinio definitivo y eventualmente poniendo digamos que haya gente como pasa en Estados Unidos que pedía ver cómo se hacía el escrutinio acá el problema no va a ser contar los votos acá el problema va a ser previo va a ser durante el proceso de votación cómo solucionas eso pero están preparando ya el terreno para desconocer una derrota no están ni siquiera tratando de ganar lo que digo es que no hay solución institucional para eso porque la solución institucional se la está pidiendo la justicia electoral antes y ellos ya anunciaron su posición uno puede imaginarse marchas de Bullrich con los terraplanistas con los que decían anti cuarentena anti vacuna que se yo por la 9 de julio el domingo quejándose porque nos cagaron o lo que fuere digamos habría que yo me imagino que las autoridades están pensando en esto pero reforzar la seguridad del lugar donde se lleva a cabo el recuento es en el correo en el correo en la Cámara Nacional Electoral que va a estar obviamente siguiendo todo esto con jueces electorales de todo el país realmente están muy preocupados yo hablé con jueces electorales y no lo entienden porque están acostumbrados a tratar con partidos políticos que les mandan las boletas porque es responsabilidad de los partidos no pasó nunca que un partido no quiera arrancar el día con 350 boletas en cada mesa puede faltar después boletas por X razón a ver yo te doy la derecha puede entrar algún vivo alguno que y llevárselas y metérselas abajo de la remera puede pasar para eso están los fiscales partidarios para reponer ahora si vos arrancás el día en una mesa que tiene que haber 350 boletas con 50 y tu fiscal no llegó va a ir alguien a votarte no va a estar la boleta y va a ser un escándalo y están pero ese escándalo lo generó el propio Milley no lo generó ni la justicia electoral ni masa ni nada ahora van a aprovechar eso para hacer un escándalo el día de la elección y eso es muy preocupante porque venimos como bien marcaba Laura recién de discursos calcados de dos expresidentes que no reconocieron cuando perdieron al día de hoy y vos incluso por ahí está menos loco que este y reitero que se podía resolver con el escrutinio definitivo a mí lo que me preocupa de esta situación es que no lo resuelve decir esperemos a que se cuenten los votos porque el problema va a estar en la votación en sí mismo y yo sospecho que la gente mucha gente no debe saber esto que pasó con las boletas y cuando no encuentre boletas cuando vaya a votar va a decir ah entonces lo que decían era verdad hay fraude y cómo se desactiva eso en el medio de la jornada electoral es muy difícil porque además no tiene sentido lo que dicen de las guardamos nosotros para que las lleven los fiscales porque los fiscales tienen otra cantidad igual se imprimen en general dos y medio tres padrones enteros y te va a votar medio padrón o sea que tenés siete boletas por cada boleta que entra en una urna ellos podrían tener los fiscales la cantidad que quieran para reemplazar pero haber mandado lo que se necesitaba eso quiero aclarar o sea hay hasta tres cuando digo hasta tres le estoy diciendo que hay 150 millones de boletas para que lo vote toda la población tres veces en vez de llevar una vez llevar las 47 millones de boletas no sé cuántos votan no votan 7 millones votan 25 30 bueno tres veces los que votan no lo hicieron para que se entienda bien así que van a faltar boletas seguro va a haber gente quejando sé durante el día seguro van a estar las cámaras de clan y la nación ahí seguro ya sabemos que va a pasar no es una declaración de esta mesa y los mismos que ahora dicen es una decisión no mandar las boletas van a salir a victimizarse desconociendo absolutamente lo que dijeron 72 horas antes otro clima de época es que la gente puede decir todos los días una cosa distinta recién nos reíamos que por quinta vez Babi Echecopar cambió el voto en los últimos 10 o 12 días desconoció su propia cuenta de Twitter en serio pero dice que se la hackearon y vos te podés cagar de risa que es alguien que se hace pasar por él en las redes sociales ese es el famoso indeciso lo miren en todas las encuestas él y Canosa lo hicieron otro indeciso Canosa cambió 4 veces y él cambió 5 ya es un detto mínimo si sigue haciéndolo al domingo ¿cómo llegamos? ¿cuánto cobró cada vez que cambió decimos? no sé no conozco al calle otro paso de comedia o de tragicomedia simpático se dio ayer al final del acto de Burri que veíamos hace un rato ¿La casta tiene miedo? cuando empezaron a cantar La casta tiene miedo y miren miren la auditondo son un montón muchísimas gracias los mensajes que han mandado la casta tiene miedo hay mucha gente hay mucha gente que mucha gente que por YouTube no sabe decirle que le vamos a contestar porque además el resto aplaude pero creyó que se lo cantaban a él ¿no? está clarísimo se siente aludido y se fue pero Burri canta La casta tiene miedo si si ella no es la casta ¿te das cuenta que se acabó la discusión racional? ya no podemos discutir nada si una persona todos los días dice una cosa distinta y eso pasa que el periodo estás escuchándolo el periodo está convalida yo siempre cuento lo que la gente ve en la tele piensa que es cierto yo llevaba dos o tres años en Página 12 de trabajar era grande porque yo empecé a hacer grande de esto y tenía 42 cuando era tres años y mi vieja me pregunta ¿cuánto va a subir la jubilación? yo digo 12% salgo cuando vuelvo me dice no era 12 era 19 ¿quién te dijo vieja? la tele ¿quién de la tele? no sé la tele me dijo mi vieja ¿entendés? yo era el hijo que laburaba en Página 12 que era un hombre grande ya ¿viste? que había metido algunos goles en mi vida ya mi vieja le creía la tele entonces la gente le cree a Babi cada vez que lo dice aunque diga cinco cosas distinto ese Louisville de locura es en el que estamos jugando una amiga me decía estamos jugando al ajedrez con una paloma nosotros movemos la pieza y la paloma nos caga no se puede jugar al ajedrez con una paloma entonces no podemos discutir con ellos porque dicen cualquier cosa bueno sería interesante esto que estoy diciendo está estudiado Jorge Alemán ha escrito sobre el tema qué sé yo ¿cómo podés discutir con esta gente? y en esa y de vuelta me pregunto los periodistas cuando entrevisten el domingo a los votantes que van a salir diciendo no había boletas los periodistas que dieron la noticia en la semana de que la justicia nacional y provincial les pidió que pongan boletas ¿les van a recordar a los votantes? no claro no, no creo es más esos periodistas si hubiera incluso periodistas que van a votar a mi ley pero que tienen compromiso institucional porque uno quiere creer que existe digamos todavía en esos diagramas de Ben una intersección de gente que por algún motivo u otro decide votar a mi ley y tiene compromiso institucional sería bueno que salgan a decir desde hoy que todos los que quieran votar a mi ley lleven la boleta desde su casa para prevenir la situación lo están haciendo mierda Beluto lo están castigando mucho para que nadie más haga lo que hizo Beluto que dijo yo era uno de los adictos al antiquisnerismo me di cuenta de que el antiquisnerismo es una enfermedad y me salí de ese lugar lo están destrozando para que nadie más se arrepienta y diga miren la verdad que lo que hicimos es una locura disciplinamiento y hablando de boletas una cuestión más cortita pero ayer tuve que ir al centro cosa que trato de evitar pero por cuestiones profesionales cada tanto tengo que hacer caminé cinco cuadras me deben haber dado diez boletas de masa dos para que me una a la cientología no vi ni una mesa de mi ley y eso significa que o no tienen más plata o la plata se la están gastando en otra cosa o se la están guardando porque la verdad que a tres días de un balotage caminando por avenida corrientes que no vean ni un solo militante ni una mesita ni un cartel ni nada de nuevo me da dudas sobre si todavía tienen alguna expectativa de ganar la elección de forma regular ahí cuando el guardaespaldas de Macri se pelea con el camarógrafo de C5N lo agrede al camarógrafo de C5N dicen que fue un llamado de urgencia que Macri llegó y se fue a la casa o al hotel no se donde sin avisar o sea ellos están nerviosos están corriendo están discutiendo yo ayer contaba después de que te fuiste en el programa que claro General Macri recibe a la gente en su casa es excepcional que él haya ido al hotel así es y digo o una de dos o mi ley no puede salir del hotel por algún motivo por el mismo por el cual está dando las notas desde ahí cabría tenerlo en cuenta y la otra pensaba cuando tu jefe te llama para que vayas a la oficina de él te agarra un poco de miedo ahora cuando ves que tu jefe se levanta de su oficina y empieza a caminar hacia otro escritorio te agarra mucho más miedo claro es que está pasando algo realmente grave claro ahí hay algo hay una parte de la historia que no estamos viendo que evidentemente no sé si va a tener que ver con el resultado del domingo pero definitivamente sí con el país que vamos a tener después sea cual sea el resultado de la elección lo que le organizó Macri post debate el relato del debate fue muy impresionante fue muy impresionante el hombre común contra el político profesional el psicólogo de Tene decía yo creo que ganó el minusválido el que fue dominado el pobrecito porque el otro es demasiado potente y entonces ¿cómo uno va a votar a un hombre uno vota al que no puede? realmente este tipo para presidente para presidente no, no el mejor amigo del aula no, para presidente claro después nos pasaríamos cuatro años ¿te acordás que ellos decían perdón, perdón mala mía me equivoqué y nosotros decíamos che, son buena gente piden perdón están aprendiendo estamos aprendiendo decían sí ¿de verdad? reconocemos nuestros errores el macrismo macrismo sí, sí ¿de verdad? sí, sí estamos aprendiendo bueno lo que pretenden es que en mi ley también aprendan a gobernar gobernando digamos bueno, es que si le siguen vendiendo a la gente que tienen que votar por afuera de la política siempre van a tener que aprender sí son tipos que no fueron ni concejales y un día son presidentes sí, vale o gestor senegar por ejemplo si llega a agarrar es un tipo que tiene experiencia sí es que es más peligroso todavía claro ya sabe cuál botón es apretar para hacer una mierda el cambio hoy tiene dos cosas experiencia y las manos desatadas las manos desatadas y experiencia de impunidad también claro nada de lo que hicieron tuvo una consecuencia así es nada hoy se cumple un aniversario del los tipos se reunieron mientras estaba asumiendo Macri Caputo estaba reunido con el presidente del Rofex para arreglar el precio que iba a pagar por dólar futuro y cuando vamos a ver Caputo había comprado dólar futuro ni eso pagó ni ese delito pagó no ninguno pero cometen el primer día mientras está asumiendo cometen ese delito por eso las segundas partes pueden ser peores y obvio porque vos venís del aprendizaje de poder hacer todo esto sin problemas claro y además ahora el responsable político que va a poner la cara ni siquiera y fíjate lo que es la cancha inclinada que ellos pueden cualquiera va a entrar tranquilo que puede hacer lo que quiere y el movimiento popular cuando quiere conseguir un ministro de economía le cuesta un huevo porque nadie quiere ser ministro del peronismo porque después es demonizado es castigado y no te digo ministro secretario subsecretario es muy difícil cuando veo ciudad mirá no me gusta el que eligió bueno vos charlas con funcionarios de segunda o tercera línea que son al final del día los que ejecutan o sea el que pone la firma cuando una licitación se hace por 10 mil millones de pesos claro hay tipos de segunda o tercera línea en medio dicen yo no tengo plata yo lo estoy haciendo bien no me estoy llevando nada a mi casa y yo no tengo plata para pagar un abogado por una causa que me inventé el colini mañana cuando se le ocurra genera miedo o sea por eso hay que ser también muy disciplinamiento por eso yo tengo mucho respeto por los funcionarios además pues están jugando la vida por sueldos que tampoco son una locura poniendo la firma para que el estado funcione todos los días y con esta sin ninguna garantía de no terminar en cana porque sí porque sí porque a alguien se le ocurra digo hemos tenido presos porque se les ocurrió digo presos por aparición en un cuaderno lo contás afuera me siguen pidiendo cárcel para mí seis años por hablar adelante del micrófono sí le contás a cualquiera lo contás afuera viste que a veces te llaman colega afuera me contás la causa cuadernos rápido corto y medio rápido bueno hay un cuaderno donde aparecía gente y la metieron presa porque esa es la versión en un tweet si no bueno pero hay algo más no no aparecía gente escrita en un cuaderno que ahora sabemos que fue adulterado que sabemos quién la adulteró pero que lo podríamos haber sabido hace siete años cuando eso apareció claro y estuvo en cara toda esa gente y no te lo creen y recién ahora tuvo que aparecer Victoria Villarroel a ponernos el tema delante de la cara para que nos dé más cuenta de las resonancias macabras que tienen que acá vayan a buscar gente a la madrugada por aparecer en un cuaderno era lo que pasaba en la dictadura y en su momento ninguno de nosotros hizo ese vínculo ¿por qué? porque creíamos que era algo superado y ahora aparece Victoria Villarroel y en esos había funcionarios públicos dirigentes políticos empresarios y dueños de medios mira el efecto disciplinador que tiene eso sobre sobre una sociedad que ve que te puede pasar eso igual el domingo igual el domingo gana más te ching zafó te ching de los cuadernos no pero zafó pero estuvo en el escrutinio de una forma que no había estado en su historia ¿es verdad? sí, sí, sí así es un país unido por la radio 107.3 nuestra radio la radio es un país